Bajo Belgrano La del pioncito que le habla al carán Sácame pobre pingo querido No te me manques pa' el nacional Las tibias noches de primavera Turban las violas en el lucero Se hizo la fija del parejero Y es tan diazado, baile y canto Y mientras pinta la vida un tango El ronco cuello en torresonga Se alza la cifra de una minonga Con el elogio del cuidador Calle blande en que donde se asoma La pebetita linda y gentil Que pone ansias en su mirada Su simpatía sobre un bandil Y en la alborada de los aprontes Al trote corto del variador